Y creo que este es un gobierno que ha dado tanto el nacional como el provincial mucha prioridad. Seguramente faltó bastante cosa para hacer, pero no hay duda de que en la última década se ha invertido, se ha hecho un gran esfuerzo para recuperar los clubes en toda la provincia, se ha hecho el CEPAR, que es una herramienta importante para el desarrollo, aunque todavía no está a pleno, se ha apoyado a la cultura, se han recuperado centros culturales, la Casa del Bicentenario es una realidad en muchos municipios, pero seguramente faltó y no faltó quizás darle un impulso mayor, tanto al amateurismo como quizás poder impulsar mejor las diferentes expresiones artísticas. Ustedes saben que en la medida de nuestras posibilidades hemos llevado adelante una política permanente, primero de vínculo, creo que con casi todos ustedes, el 90% me animaría a decir, nos conocemos, construimos amistad, construimos apoyos mutuos y sobre todas las cosas afectos, porque yo considero que más en temas como esto, sin afecto no se puede construir un destino común. Por eso realmente más allá del pensamiento político, más allá de lo electoral inclusive, que es importante, creo que Misiones está en pleno desarrollo, Posadas también está en pleno progreso y desarrollo, pero no nos tenemos que olvidar el alma de nuestro pueblo, esa alma que se expresa en lo deportivo, en lo educativo, en lo cultural, y bueno, yo soy un amante de todas estas cosas, porque como cualquier persona, me emociono, mi corazón late cuando algo me gusta, y si bien nunca fui un deportista que me he desarrollado, tampoco he tenido el tiempo o la prioridad en mi vida para escribir, aunque agradezco a Numi que hizo un libro que, después de dos años de insistirme, que el de escribir parte de mi historia de vida, creo que salió un lindo producto, un lindo libro, que es la síntesis de una etapa dura de mi vida, pero que sin embargo fue la base para que yo crezca, me fortalezca, me fortalezca, y aprenda también, aprenda a discernir lo bueno con lo malo, y lo que jamás yo voy a hacer, perseguir y discriminar a nadie, y estos son valores fundamentales en la vida de cualquier persona, cuando uno fue perseguido, discriminado, marginado, solamente estando loco, puede caer en algo así, por eso mi agradecimiento eterno a todos ustedes que nos ayudaron, que nos ayudamos mutuamente a construir estas Olimpiadas que no nació de la magia, sino que nació del esfuerzo de años de compartir trabajos y desafíos, por eso pudo salir, por eso ustedes confiaron en un ministro o un dirigente político, y la verdad, querido Mauri, 2.500 chicos participaron en la Olimpiada Deportiva, que es mucho, en el CEPAR, que vos estabas por ir, pero no pudiste llegar por razones de tiempos, y que nos llena de orgullo, y ahora estamos preparando un gran evento para el mes de septiembre, que es la recuperación, o el intento de recuperación, o poner a la vista de todos los posadeños, la identidad posadeña.